¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas esta vez a un nuevo especial de Energía en Futuro 360. Como les comentamos, hace un tiempo decidimos hacer un viaje hacia el mundo de la energía. Es un mundo complejo, lleno de decisiones y precisiones técnicas que hacen que los ciudadanos y ciudadanas no podamos participar activamente de la discusión sobre cómo se está desarrollando en el presente y sobre todo cómo se va a modelar a futuro las distintas posibilidades de este sector y qué implicancias tiene eso para los chilenos y las chilenas. El camino no ha sido fácil. Justamente por la especificidad de sus contenidos, hemos tenido que entrar en un esfuerzo casi pedagógico para comprender primero nosotros cómo funciona este sistema y luego tratar de explicarlo de la manera más clara posible a ustedes. El objetivo de este trabajo es aumentar la transparencia y la participación en un mercado que es estratégico para el desarrollo de Chile, sin el cual ninguna industria podrá cumplir el objetivo de convertirse cada vez en una industria más limpia. Nuestro país ha suscrito un compromiso a nivel global y por ley de convertirse en un país carbono neutral de aquí a 2050. Suena lejos, pero está a la vuelta de la esquina, sobre todo si hablamos en términos de plazos energéticos. Ese es un compromiso alcanzable con las potencialidades que tiene nuestro país, pero el esfuerzo es titánico y requiere un nivel de coordinación y orientación hacia el objetivo que es enorme. ¿Quiénes son los responsables y cómo podemos hacer que ese compromiso efectivamente se cumpla? De eso trata este capítulo nuevo de nuestro especial de energía que los invitamos a ver ahora. Previamente, en Futuro 360, conocimos el origen y la evolución del actual sistema eléctrico en Chile creado en los años 80 y que por primera vez en el mundo organizó un mercado para administrar el desarrollo energético del país. Sin embargo, y al poco andar, la falta de planificación, visión y capacidad de proyectar este mercado dieron paso a medidas reactivas y cortoplacistas que fueron desarmonizando el crecimiento energético. Si bien la generación a partir de energías renovables despegó a niveles sorprendentes, el retraso en la construcción de infraestructura de transmisión de energía e implementación de tecnologías de almacenamiento dejó en evidencia la necesaria participación del Estado para empujar su desarrollo y de esta forma no seguir perdiendo oportunidades. Hoy estamos en un escenario difícil porque hay mucha energía renovable generada que no cabe en las líneas de transmisión y es desperdiciada. Energía que podría abastecer más de 500.000 hogares por un año. Por lo mismo, en este nuevo capítulo queremos ir más allá, comprendiendo el modelo de mercado energético que rige nuestro país y que no ha sufrido actualizaciones significativas por más de 40 años. Un modelo creado cuando generábamos energía principalmente a través de fuentes térmicas como el carbón, el diésel o el gas, o hidráulicas, lo que da cuenta de los desafíos de adaptación de un sistema que quiere ser verde y ahora por ley aspira a ser carbono neutral. ¿Cuáles son esas antiguas formas que hoy entorpecen nuestro camino para convertirnos en la potencia de energía verde? ¿Qué casos muestran su mal funcionamiento y qué cambios proponen los diversos actores del sistema? Para responder estas preguntas necesitamos comprender cómo funciona el mercado de la energía, cómo cada actor genera ingresos y cómo cambian las condiciones dependiendo de si las fuentes son fósiles o renovables. Además, hablaremos del diseño de mercado eléctrico chileno que se rige por la teoría económica marginalista. Este enfoque económico busca fortalecer la competencia e incentivar a todas las empresas a producir a su menor costo, pues mientras más eficiente sea cada una, mejor será su margen de utilidad. No es un concepto sencillo, por eso lo presentaremos así. Vamos a imaginar a tres empresas que producen la misma energía, pero a precios diferentes. Nosotros necesitamos 100 megawatts. Si queremos comprar energía, nuestra primera opción será la empresa que vende más barato. Sin embargo, a pesar de que compramos toda su producción, la cantidad de energía que ellos ofrecen no es suficiente para cubrir nuestra necesidad. Entonces iremos a comprar más a la siguiente empresa que ofrece el mejor precio. Esta segunda empresa tampoco es capaz de producir todo lo que necesitamos, así que hay que llamar a una tercera, que tiene otro precio, y es el más caro. De acuerdo a la teoría marginalista, entonces tendremos que pagar a todas las empresas el precio más caro. Así la primera empresa gana un enorme margen de utilidad, la segunda un poco menos, y la última casi nada. La idea es que con este incentivo de maximizar las utilidades, todas traten de producir muy barato y así ganen mucho más. Eso entregaría a los productores más caros los incentivos para adaptarse y volverse cada vez más competitivos. El precio que pagamos por la energía de la central más cara que entra al sistema es lo que conocemos como el costo marginal. El sistema, en simple, permite que el que vende más barato gane más dinero porque recibe el pago del que vende más caro. Yo creo que el modelo marginalista lo que hace, básicamente, es decir, necesitamos determinada electricidad, entonces vamos a echar a andar las fuentes más baratas, y necesitamos más electricidad, entonces vamos a echar a andar la fuente siguiente más cara. Hasta acá pareciera ser un modelo competitivo y justo para quienes logran ofrecer un mejor precio al sistema. ¿Pero cómo se fija ese precio de pago? ¿Por qué hay empresas que pueden ofrecer la misma energía a menor precio que otras? En nuestro mercado, el precio se fija principalmente por el costo del combustible que se utiliza para generar la energía. Como hemos visto, este puede ser el sol, aire o agua, que no tienen un costo, pero también de carbón, diésel o gas, que sí tienen costo, y que en este momento, como efecto de la guerra en Ucrania, entre otras variables, es muy alto. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, el mercado marginalista buscará abastecer primero nuestra demanda con las fuentes más baratas, el sol, el agua o el viento. Pero si no hay agua suficiente para generar energía, o es de noche, o bien el viento es variable, entonces necesitaremos suplementar, y para eso llamaremos a las más caras de gas, carbón o diésel. Sin embargo, el modelo actual se implementó en 1982, cuando solo había centrales hidráulicas y térmicas, y estas últimas siempre estaban funcionando para garantizar un suministro eléctrico. Esto hacía que el costo marginal siempre marcaba el precio más alto que venía de las centrales térmicas, permitiendo que las otras generadoras hidráulicas, que no tienen costos relevantes, recibieron un pago por inyectar energía a pesar de que el agua es gratis. Precisamente, esto es lo que hoy no está pasando con la energía renovable y complica gravemente al sector, porque sabemos que el costo variable auditado de las renovables siempre será cero. Sin embargo, hay puntos del país en que no hay térmicas funcionando, por lo que su remuneración cae a cero y no pueden recibir un pago por su servicio. Muchos plantean que un modelo que fue creado en un escenario energético totalmente diferente al actual no puede resolver las particularidades de una matriz que se ha vuelto cada vez más renovable. El problema del costo marginal tiene distintas variables. Nosotros creemos que tiene que haber una modificación en cómo se está midiendo el costo marginal, indudablemente. En general hay un consenso en que el mercado marginalista, con el cual se valorizan las inyecciones de energía en el mercado de generación, es un mercado que necesita una modificación por la altísima presentación de renovables. Eso hay un consenso. Lo que ha ocurrido es que están en zonas en donde están inyectando energía constantemente o muy altamente expuesto a precios cero. Eso se denomina en el sector eléctrico el costo marginal. Entonces están muchas horas al día. ¿Por qué? Inyectando energía a costo marginal cero. Esta situación, por ejemplo, ocurre frecuentemente en el norte del país, donde se produce mucha energía fotovoltaica y eólica. En estos nodos de producción solo existen productores de energías verdes y no hay generadoras fósiles que marquen precio de inyección. Eso hace que toda la energía que se inyecta siempre tenga costo cero y nadie gane. En la zona norte estamos teniendo hoy día 1.700 horas de costo marginal cero, pero los proyectos fotovoltaicos solo tienen 3.000 horas de operación al año. O sea, más de la mitad de la energía limpia que se produce no se traduce en un ingreso para las generadoras renovables. Por esto y otros temas que veremos más adelante, el modelo de mercado hoy es tema de debate dentro de la industria. ¿Cómo podemos construir un modelo que reconozca la naturaleza estructural de las energías renovables que no tienen costos variables por combustible, pero sí costos de operación? El diseño del mercado eléctrico chileno necesita cambios profundos. Y el diseño del mercado eléctrico chileno en parte ha causado los problemas que estamos viendo actualmente con el retraso en la descarbonización y el impacto negativo en quienes están haciendo inversiones en tecnologías renovables. Por lo tanto, sin duda que el diseño del mercado actual necesita cambios profundos y son cambios que van incluso más allá del mercado. La discusión sobre el modelo de mercado dejó de ser abstracta cuando el sector renovable empezó a sentir los primeros impactos. En septiembre de 2022 se encendieron las alarmas en el mundo renovable. Mediante una carta al Coordinador Eléctrico Nacional, el gerente general de la empresa María Elena Solar S.A. advertía a la entidad la imposibilidad de poder cumplir con sus contratos de pago y suministro. La deuda hacia el sistema era de 2.788 millones de pesos. En la misma misiva se advertía que otras 25 empresas mantenían deudas por similares razones y le pedían al Coordinador que tomara las medidas que correspondieran para evitar poner en riesgo la cadena de pagos del Sistema Eléctrico Nacional. Por eso, no fue tan sorpresivo que pocos días después, una segunda generadora reveló la misma situación. Ibereólica Cabo Los Leones 2 S.A. En esta ocasión, la empresa pidió al Coordinador que cobrara la boleta de garantía de 964 millones por no ser capaz de cumplir con sus compromisos de pago. Las razones detrás de este problema de insolvencia de las empresas renovables, según los expertos, son variadas, pero una de ellas es el modelo de retribución del mercado marginalista. Todos estamos de acuerdo que el modelo marginalista, el modelo en el que estamos retribuyendo a los generadores en base a estos precios marginales, no es el correcto porque hay periodos en el sector, muchos periodos hoy día, en el que tenemos costos marginales cero, lo cual implica que la retribución, la remuneración de estos generadores no es suficiente para amortizar los costos de inversión y entonces tenemos un problema. Efectivamente, las empresas de energía renovable han pedido préstamos para el desarrollo de sus proyectos en Chile, los cuales pretenden pagar mensualmente mediante sus ganancias por operación. Pero, ¿qué pasa cuando la ganancia es cero durante más de la mitad del tiempo de producción? En el fondo, empresas que no están haciendo las ganancias suficientes con las tecnologías adecuadas, no olvidemos eso. O sea, hay gente invirtiendo en las tecnologías adecuadas, pero no realizando la ganancia. Por supuesto que eso es un problema. Si a los renovables se les sigue pagando cero, lo que va a pasar es que muchos renovables van a seguir los pasos de dos empresas que ya lo han dado y ellos van a empezar a caer en insolvencia. Sin embargo, la manera en que se necesita reformar el mercado no es compartida por toda la industria. Generadoras de Chile, que representa a las empresas más grandes del sistema y productoras que utilizan energías fósiles, tiene otra aproximación. Desde Generadoras, que representamos los principales operadores renovables y también los principales inversionistas, venimos planteando esta discusión hace ya varios años, que se requiere perfeccionar y modernizar el mercado para precisamente acomodar la creciente generación de energía renovable. Y esa agenda la tenemos que hacer, evidentemente, como lo vamos a hacer con los cambios en el sector, de manera participativa, de manera ideologuante, pero sobre todo basada en evidencia. Y ahí la primera pregunta es, efectivamente, cómo debemos gestionar de mejor manera el sistema. Y la experiencia mundial muestra que la manera más eficiente y más efectiva de operar un sistema eléctrico es basado en un sistema marginalista, ya sea como el sistema chileno basado en costos o como se usa en otros países basado en oferta. Pero a esta discusión por el modelo de mercado se une un mecanismo que también influye en la remuneración de la generación eléctrica. Es el mínimo técnico. En el próximo bloque veremos de qué se trata este mecanismo y cómo afecta el desarrollo del Plan Energético Verde para Chile. Para explicar el concepto de mínimo técnico, partiremos con un dato de contexto. Como podemos ver en el gráfico, entre los años 2013 y 2014, la inyección de energía solar y eólica empezó a aumentar, lo que fue y es una buena noticia. Sin embargo, la variabilidad de estas energías, como mencionamos antes, complica su uso porque la radiación solar llega principalmente en el día y la intensidad del viento cambia con las condiciones climáticas. Esto genera un indicador que se traduce en incertidumbre para el necesario equilibrio del sistema. Si solo usáramos energías limpias y bajo condiciones de falta de tecnologías de almacenamiento y líneas de transmisión, como las que tenemos hoy, tendríamos cortes permanentemente y necesitamos, por lo tanto, recurrir a energía proveniente de fuentes térmicas como el carbón o el diésel. Para eso se diseñó el mínimo técnico. ¿Qué es? Es una especie de seguro que pagamos a las centrales térmicas para que estén disponibles para funcionar cada vez que el sistema arriesga un desequilibrio. El desequilibrio en materia energética se paga caro, básicamente con cortes de luz. Es por eso que este seguro es tan importante y se ha vuelto cada vez más relevante considerando la enorme cantidad de energía renovable que hoy tiene el sistema. Tal como un auto gasta combustible al prenderse y las aspas de un helicóptero se demoran en alcanzar la velocidad suficiente para despegar, las centrales térmicas gastan recursos y tiempo en empezar a funcionar y no pueden estar encendidas sin inyectar energía. A cada empresa que el coordinador eléctrico declara en estado de mínimo técnico se le paga directamente y no entra en el cálculo del mercado marginal. Es un sistema aparte que funciona como una excepción. Es, como dijimos, un seguro energético que pagamos todos los chilenos. A esto llamaremos el costo del mínimo técnico. Si volvemos al ejemplo anterior, el mínimo técnico del helicóptero es entre que se echa a andar y está listo para volar. Eso tiene un costo que hay que pagar. Una central carbonera puede demorar muchísimas horas en iniciar su operación y volver a operar. Y, por lo tanto, el coordinador no puede, por ejemplo, decir apaga 100% de un central porque sabe que en un par de horas más, cuando se vaya el sol, va a volver a necesitarla. Entonces necesita mantener la máquina, por razones de que después la van a necesitar en la noche, operando en un mínimo técnico. En Chile utilizamos el mínimo técnico como una garantía para un sistema que no se puede detener y para que no nos quedemos sin luz. Pero cuando tomamos la decisión de que una central funcione en mínimo técnico, esa central debe inyectar energía ocupando un lugar en las carreteras de la transmisión y, en consecuencia, le quita espacio a la inyección de energías renovables. El problema que plantea el sector renovable es que, desde que se estrenó la ley de 1982, el mínimo técnico ha aumentado sistemáticamente y su aumento tiene un impacto enorme en el modelo de remuneración. El primer reclamo se refiere al espacio que ocupan los mínimos técnicos en las líneas de transmisión, que es, según ellas, excesivo. En resumen, se pide reducir el mínimo técnico ajustándolo a las reales capacidades de las centrales. El segundo reclamo es, como dijimos antes, que cuando una central está en mínimo técnico, no marca el precio en el mercado marginal. Se paga por fuera y eso hace que, si todos los otros proveedores de ese nodo están produciendo con renovables, reciban también cero por su producción. El mínimo técnico en Chile, y de una forma que creo que debe ser revisada, no marca marginal. Es decir, los pagos por mínimo técnico se le hacen directamente a la empresa generadora que está en mínimo técnico y, por lo tanto, esa energía que está ocupando una gran parte del sistema y que, por lo tanto, muchas veces está marcando o podría estar marcando o debería estar marcando el costo marginal del sistema, no marca marginal disminuyendo en forma artificial los pagos para las empresas renovables. Hay otro problema de fondo con los mínimos técnicos o más que de fondo físico. Tiene que ver con que, ¿por qué necesitamos unidades corriendo a mínimo técnico o operando a mínimo técnico? Pero eso nuevamente tiene que ver con el problema que yo te comentaba anteriormente. Es falta de flexibilidad en el sistema que, a su vez, es falta de infraestructura de transmisión y almacenamiento. Los mínimos técnicos por sí mismos no son un problema, pero sí la cantidad de centrales a mínimo técnico que tenemos en ciertos períodos y que terminan perjudicando a las productoras de energía renovable. Este es otro de los elementos que se pide revisar si es que realmente queremos tener una matriz limpia. Muchas horas en donde aparecen estas unidades operando a mínimo técnico es un síntoma de un problema. Un problema en donde hay falta, como decía, de flexibilidad en el sistema. Entonces, la falta de flexibilidad es una limitante muy importante para poder avanzar de forma efectiva en la descarbonización y la transición energética. Efectivamente, estamos ante una crisis que tiene muchas variables. Como mencionamos antes, falta de líneas de transmisión, falta de tecnologías de almacenamiento y ahora, la falta de remuneración por las reglas del mercado regido por la teoría marginalista o el llamado a funcionar a empresas termoeléctricas en mínimo técnico. Una tormenta perfecta para el mundo renovable. Hoy día esto ocurre mucho más frecuentemente debido, como decimos, a la mayor variabilidad de generación variable, valga la redundancia. Lo segundo es porque, dado que era algo excepcional, se decía, no contaminemos el costo marginal con esto que es tan excepcional. Esa lógica que funcionaba cuando realmente era excepcional, hoy día, evidentemente, debe ser puesto el entredicho porque a veces nos pasamos el 30 o 40% del tiempo con mínimos técnicos. Los mínimos técnicos son un costo fijo del sistema, no son un costo variable, son un costo, por así decirlo, el costo para que el sistema permita estar operando de manera segura. Pero eso no es todo. El mínimo técnico surge de un informe que hacen las mismas empresas termoeléctricas y que es supervisado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Es decir, son las empresas que reciben el pago por funcionar las encargadas de informar cuál es su mínimo técnico, lo que para algunos genera un mal incentivo. La actual política pública que incentiva en definitiva el que los mínimos técnicos no marquen marginal y por lo tanto que haya un incentivo. Yo no estoy haciéndome cargo de ninguna intencionalidad, pero hay un evidente incentivo para los generadores que son térmicos y deficitarios para aumentar los mínimos técnicos. Un incentivo perverso se dice en economía cuando el propietario de una unidad de generación informa a aquel nivel en el fondo en que no se le puede disminuir para que éste participe de la generación eléctrica. En este escenario, la ley entrega una herramienta al coordinador para controlar ese incentivo, las auditorías. Y en ese sentido, las auditorías sí efectivamente sirven, sí son una medida de transparencia. El coordinador también debe y tiene la obligación entonces de propender a que esas informaciones que vengan de los propietarios de las unidades de centrales térmicas no solamente presenten informes por parte de sus propios tecnólogos, donde también está claramente un incentivo que podría tergiversar el mínimo técnico que se requiere en el sistema, pero también porque son necesarias las auditorías independientes. Pero la facultad de hacer auditorías externas no ha sido ampliamente utilizada por el coordinador. ¿Por qué? Normalmente son informes de los fabricantes y el fabricante es quien mejor conoce las máquinas o de un ingeniero independiente. Y también el coordinador en sus áreas técnicas tiene una contraparte técnica que permite validar la información. Revisamos las auditorías por parámetro de mínimo técnico encargadas por el Coordinador Eléctrico Nacional desde el año 2016. Hasta la fecha se han realizado dos y una de ellas es un caso emblemático, el de Huacolda. El mismo año en que se interconectó el sistema eléctrico de Chile, una grave irregularidad de la central termoeléctrica Huacolda S.A., filial de AESGENER, se hizo pública. De acuerdo a cargos levantados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tras reclamos de firmas de energías renovables no convencionales, Huacolda, la empresa en cuestión, informó un mínimo técnico mayor al real, por lo que se beneficiaba al aumentar el pago directo por su funcionamiento. Es decir, mientras la empresa decía y operaba con un mínimo técnico para sus cinco unidades de 60 megawatts y recibió un pago por esa producción, tras la auditoría se descubrió que cada planta debía operar a menor potencia. El detalle es que la planta 1 debía operar a 50 megawatts, la segunda a 53 megawatts, la número 3 a 38 megawatts y la cuarta a 45. La quinta planta no pudo ser probada, por lo tanto los ciudadanos pagamos de nuestro bolsillo al menos 54 megawatts adicionales que podrían haberse generado de manera limpia. Ante estos hechos, la empresa fue multada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por un monto total de 4.7 millones de dólares. Sin embargo, Huacolda S.A. apeló el fallo y logró rebajar la multa a un monto cercano a los 2 millones de dólares. Este ha sido un ejemplo de malas prácticas para el sistema. Al mismo tiempo, demostró lo importante que es auditar permanentemente la información proveniente de las empresas. ¿Pero por qué no se hace más? Y otra pregunta importante. Desde 2016, ¿estamos pagando los chilenos y chilenas el precio justo por este seguro? Le preguntamos a Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico, cómo funciona el sistema de auditoría de mínimos técnicos para saber si efectivamente los mínimos técnicos son mínimos. ¿Cómo ustedes velan para que ese mínimo técnico sea el mínimo técnico? O sea, que sea realmente lo que necesitamos y que no estemos usando ineficientemente nuestra carretera. Bueno, nuestro director ejecutivo y su equipo técnico están permanentemente analizando. De hecho, el año 2020 se hizo una campaña de revisión muy rigurosa de los niveles de mínimo técnico que informan las empresas y se lograron reducciones sustanciales. Bueno, nuestras áreas técnicas piden informes, siendo redundantes, técnicos de las razones por las cuales se fijan esos niveles mínimos de operación que usualmente las empresas envían informes de fabricantes o de algún ingeniero independiente. Se revisa y en la medida que existe razonabilidad, los valores son aceptados por la dirección ejecutiva. Ya, y desde ese punto de vista, ¿el hecho de que los informes los hagan las mismas empresas no es un poco el gato cuidando la carnicería? Como te digo, normalmente son informes de los fabricantes y el fabricante es quien mejor conoce las máquinas o de un ingeniero independiente. Y también el coordinador en sus áreas técnicas tiene una contraparte técnica que permite validar la información. La disonancia que produce la definición de mínimo técnico por parte del coordinador ha hecho que estos cuestionamientos crezcan en la industria. Decidimos hablar con el ministro de Energía, Diego Pardó, para conocer su opinión y luego de que éste anunciara que iba a trabajar durante este año para revisar los mínimos técnicos. Hay, efectivamente, una oportunidad de generar mayor confianza en los actores de la industria. Cuando los actores de la industria, cuando distintos actores de la industria desconfían de que ese número sea el correcto, eso significa que hay una oportunidad de hacerlo mejor. Que esas auditorías tengan un nivel de transparencia, un nivel de trazabilidad que permitan que, digamos, ese número sea confiable para todo el mundo. O sea, yo creo que nadie duda de que hay unos mínimos técnicos que tienen que ocurrir porque es más eficiente para la operación del sistema pero el número específico tiene que ser confiable por todos los participantes del mercado. Y puede ver que algún... O sea, hoy día hay mucha gente que lo desafía. O sea, yo creo que es un hecho objetivo que hay muchos participantes del mercado que necesitan mayor capacidad, mayor transparencia, mayor trazabilidad respecto del proceso con el cual se fija ese número. En materia de acceso a la información y transparencia, consultamos al presidente del coordinador su opinión sobre la manera en que se comunica la información. El director ejecutivo nos ha dicho que el sistema de información pública está actualizado. Podemos reconocer efectivamente que hay oportunidades de mejora, porque no solo es dato, sino que puede que la industria requiera informes. Y en eso estamos abiertos a recibir a todos los agentes del mercado y entender qué tipo de informes necesitan. En el siguiente bloque, hablaremos de la polémica percepción de seguridad en el sector energético y cuál es la relación entre el aumento de seguridad y la disminución de uso de energías renovables. Otro cuestionamiento al sistema de mínimo técnico dice relación con la seguridad. ¿Cuándo se activa y por qué? El problema es que, como dijimos, la excepción de mínimo técnico se volvió regla y actualmente echamos a andar las centrales más caras y más contaminantes a carbón y diésel que han tenido precios récord por la coyuntura internacional para asegurar la estabilidad del sistema. Pero la dimensión de estos mínimos técnicos y su supervisión sigue generando un debate en la industria. ¿Cuánta seguridad es necesaria? El costo es uno solo. No existe el escenario sin seguridad. Entonces, este es un tema complejo porque tienes que... Claro, pero la percepción de seguridad es relativa en algún punto. Que la seguridad se ve cuando no está. Es como un seguro. Mientras estoy pagando el seguro la gente dice ¡Ay, el seguro, el auto, qué caro! Pero se acuerda cuando tiene el evento. Eso es lo que pasa con la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que mandata la ley? O sea, la ley mandata a nuestras áreas técnicas de que tiene que programar un suministro eléctrico seguro, confiable y a mínimo costo. Hay un punto muy esencial en nuestra normativa que no es muy claro respecto de cuál es el nivel de confiabilidad o seguridad con la cual se va a operar la red. Por lo mismo, la discusión se centra en la ausencia de criterios que establezcan los parámetros de seguridad. En otras palabras, se exige un parámetro objetivo respecto del cual la industria pueda ver la toma de decisiones sobre los mínimos técnicos. ¿Cuál es el nivel de seguridad con el cual se opera la red? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad con el que le estamos exigiendo a la red? ¿Le estamos exigiendo un 100% de confiabilidad, un 99% de confiabilidad, un 1% de confiabilidad? No sé. Que hoy día la piedra de tope de la transición está siendo el Coordinador Eléctrico Nacional, que esgrimiendo razones de seguridad está aumentando el vertimiento de energías renovables no convencionales y despachando más carbón y más gas del requerido. Mi opinión es crítica respecto de cómo ha operado en la práctica. Creo que el Coordinador Eléctrico, por motivos que yo desconozco en profundidad, pero que puedo asumir que tienen que ver con su propio esquema de incentivos, se ha preocupado básicamente de la seguridad del sistema y nada más que de la seguridad del sistema, llevando, por lo tanto, el concepto de seguridad a estándares que probablemente no son compatibles con las necesidades que tiene hoy día de flexibilidad el país, producto de la crisis que estamos viviendo, de falta de flexibilidad para el desarrollo estable de las energías renovables. Hoy día tenemos el concepto de seguridad muy arraigado, pero la verdad tenemos que tener una definición, un parámetro para entender efectivamente cómo se determina ese nivel de seguridad que se requiere en el Sistema Eléctrico Nacional y además, ¿quién lo recomienda? Como transmisores, nosotros en general ponemos la seguridad en el número uno. El coordinador hace lo mismo. Lo han dicho ellos, lo hemos dicho nosotros como foco general, digamos. Si hay alguien aquí que tiene que perder, el que no puede perder es la seguridad del sistema. Por lo tanto, lo primero que estamos al debe es en establecer criterios y KPIs, es decir, indicadores de seguridad que sean objetivos y que por lo tanto uno pueda discutir con el coordinador a efecto de establecer si realmente está alcanzando de la forma más económica y eficiente un cierto nivel de criterio exacto de seguridad. Hoy día esos criterios son relativamente abstractos, relativamente ambiguos y por lo tanto ni siquiera te podría decir con qué se comparan. Yo creo que más que opinar es ir a los hechos. La seguridad está regulada, o sea, no es algo antojadizo. Hay normas técnicas y reglamentos que definen los niveles de seguridad que tiene que tener el sistema y son varios parámetros. Los parámetros de calidad de producto y por otro lado, existen criterios de seguridad que están establecidos en la normativa. Deberíamos propender a tener quizás un nivel de seguridad apropiado que sea, que podamos como sociedad y como sistema eléctrico entender que ese es el nivel de seguridad mínimo que se requiere y que es más óptimo de acuerdo a las probabilidades de alguna ocurrencia o una falla. Eso permitiría hacer que la operación sea más flexible y podríamos entregar mucho más energía renovable a la red. Como vemos, no hay una sola opinión y los principales perjudicados con este criterio son las renovables, mientras los grandes beneficiados son las térmicas. ¿Cómo buscar un equilibrio entre nuestra ambición para tener una matriz más verde y al mismo tiempo proteger la estabilidad del sistema? ¿Quién pone ese criterio? ¿Cómo se acuerda ese punto? El sector de renovables hoy tiene barreras para su desarrollo. La falta de retribución por su producción cuando el costo marginal cae a cero, ya sea porque está en sectores de mucha producción renovable o porque el mecanismo a través del cual se paga el mínimo técnico hace caer a cero el pago por energía, son algunos de los problemas graves que, según plantean, hoy amenazan a la industria. Frente a esto, nueve empresas renovables se encargaron una consultoría que recomienda una medida transitoria que permita que el mínimo técnico marque un costo marginal y así evitar que muchos produzcan energía gratis. Lo que nosotros queremos es desarrollar este mercado de la manera más consensuada posible con toda la industria, pero esa discusión no la podemos dar con empresas cayendo en insolvencia. La tenemos que dar con empresas que por lo menos tengan ciertos ingresos para alcanzar a disfrutar del nuevo modelo de mercado que vamos a tener porque de lo contrario se nos va a hacer un mercado extremadamente poco competitivo. La idea no fue bien acogida por generadoras. Buscar soluciones particulares en tiempos que haya desafíos no es una buena receta en términos regulatorios. La regulación debe ser basada en no discriminatoria, tiene que ser basada en evidencia técnica y tiene que ser hecha de manera tal que sea usable en todo tipo de condiciones. Carlos Finat, consultor y exdirector ejecutivo de Acera, plantea que el sector térmico tiene beneficios caídos del cielo o Windfall Profits. Mi opinión es que el regulador tiene que actuar, debe actuar, porque ese desequilibrio que recordemos ocurre en un mercado que suma cero, el mercado entre los generadores, es un mercado de pago entre generadores, por lo tanto, lo que percibe de más uno lo deja de percibir otro. Cuando es por una razón exógena, necesita ser corregido. De otra forma, se pone en riesgo la continuidad de las compañías que están participando en el mercado por razones que no son atribuibles a una mala estimación de negocio, a una mala gestión. ¿Y quién es ese regulador? Bueno, en Chile, la regulación del sistema la tiene la Comisión Nacional de Energía y en última instancia el Ministerio de Energía. Hasta aquí entendemos que hay al menos dos asuntos en discordia. El funcionamiento del mercado marginal y la definición de los mínimos técnicos que tiene el sector energético partido en dos entre quienes exigen un cambio de las reglas del juego y los que prefieren mantenerlas. El asunto de fondo es que esta disputa compromete una de las apuestas del desarrollo del país que es ser una potencia de producción de energía renovable para Latinoamérica. Justamente porque es este el sector, el de las energías limpias, el que está viviendo hoy las mayores dificultades. Nosotros creemos que hoy día estamos en una crisis. y esta crisis tiene impactos incluso de muy largo aliento porque si el Project Finance que apostó por Chile, que apostó por las renovables de Chile, cae, va a ser muy difícil volver a recuperar la reputación que teníamos. Va a ser muy difícil que estos mismos bancos vuelvan a invertir en nuestro país. El mercado chileno está tremendamente activo en inversión y así lo demuestran las empresas generadoras que agrupamos. Estamos hoy día con una cartera de más de 23 mil millones de dólares en inversión y lo que tenemos que hacer es un mejor uso del sistema de transmisión en el corto plazo, buscar soluciones específicas, puntuales, donde se puedan introducir determinados automatismos en algunas líneas, usar de manera eficiente algunas líneas, algunos puntos. Son dos sectores que no se encuentran en su opinión para un mercado que pide a gritos consenso para avanzar hacia la producción limpia. Pero no solo ha habido controversias y denuncias por los informes de mínimos técnicos y el caso Huacolda no es lo único que ha dejado en evidencia el riesgo de que sean las propias empresas las que entreguen los informes de disponibilidad energética. Decidimos avanzar un poco más para conocer otros mecanismos del sistema y qué malas prácticas han derivado de su diseño. En agosto de 2021 se conoció la denuncia que el Coordinador Eléctrico Nacional hizo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible contra seis empresas generadoras a diésel. Los Guindos, Yungay, Cardones S.A., Santa Lidia, Los Pinos y Huasco. La organización denunciaba que estas empresas habían informado que tenían el combustible necesario para funcionar y generar energía comprometida. Pero eso era falso. ¿Cómo se supo? Ante la emergencia de inestabilidad del sistema por sequía en 2021 se llamó a funcionar a estas seis empresas que no cumplieron porque no tenían el combustible necesario. Es decir, estábamos pagando por potencia para contar con ese servicio, pero al momento de requerirlo las empresas no pudieron operar. Claro, igual particularmente en el episodio de diésel hasta usted presentaron un reclamo a las empresas que habían informado sus cantidades de diésel disponibles que es algo que habla de que lo que está informando la empresa no es correcto. A ver, la normativa establece que los propietarios de las centrales tienen que asegurar sus suministros y parte de sus obligaciones de coordinación es tener esos suministros asegurados y nuestra área, nuestro director ejecutivo hizo las presentaciones respectivas al ente fiscalizador. ¿Y desde ese punto de vista la auditoría con esas empresas está funcionando? Dado que lo que informan no es real. El fiscalizador tiene que verificar esa situación. Nosotros no tenemos funciones fiscalizadoras. Se lo planteo porque lo que necesitamos, Juan Carlos, es una visión sistémica como usted mismo plantea, holística. Y aquí hay episodios de variabilidad, episodios mundiales que nos han cambiado el escenario. Así es. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y ahí, la superintendencia está haciendo el trabajo. ¿Quién tiene que hacer el trabajo mejor? ¿A qué le subimos el volumen? ¿Cómo mejoramos? Y esto no se trata de indicar a los culpables, sino que se trata de ver cómo hacemos que Chile tenga efectivamente un sistema resiliente. Yo creo que todos están haciendo ese trabajo, como te decía. ¿Te crees que ese episodio generó aprendizaje? Por supuesto, todo genera lecciones aprendidas. Y yo creo que todas las entidades públicas están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Nuevamente, vale la pena preguntar, ¿está el coordinador haciendo suficientes auditorías? Y si no es el coordinador, ¿quién vela por la veracidad de la información entregada por las empresas? La ley y el sistema permiten que todo esto ocurra, que no se pague por producción efectiva las renovables, que no se pueda transportar la energía y planificar a tiempo la transmisión y que nadie se haga responsable de ese proceso, que se produzcan abusos e irregularidades, pero sobre todo y lo más grave, que nos alejemos cada vez más de nuestro sueño verde. Hoy día, el coordinador está haciendo un obstáculo para la transición energética y para la descarbonización, pero eso es responsabilidad del Ejecutivo. A mí me gustaría que esta administración sea reconocida por haber hecho posible que la flexibilidad se incorpore en mucha mayor medida a la materia energética y por lo tanto darle una seguridad de nuestro tránsito hacia la carbono-neutralidad. La transición energética tiene que ocurrir urgentemente y sin transmisión lamentablemente no va a haber descarbonización que es en el fondo el punto central del aporte que el sector eléctrico está haciendo en miras de esta economía net cero o cero emisiones que pretendemos tener al 2050. La problemática está hoy día. No podemos tomar medidas a largo plazo. Las oportunidades son infinitas para un país que por primera vez tiene todo para ser parte del futuro. Como hemos revisado a lo largo de estos tres capítulos del especial de energía de Futuro 360 nuestro país tiene enormes ventajas competitivas para transformarse en un actor de frontera en el desarrollo energético global. Es señalado y reconocido a nivel internacional como un pionero. se ha puesto metas ambiciosas y ha logrado el despegue de las energías limpias en tiempo récord. Sin embargo todo desarrollo abrupto supone un esfuerzo igual de grande para lograr armonizar ese desarrollo. Vimos en el capítulo anterior y en este que ese desarrollo se ha transformado finalmente en un sistema desarmónico que tiene sectores muy avanzados como el de la generación y otros muy postergados como el de la transmisión o recién nacido como el del almacenamiento. Armonizar estos sectores es hoy una tarea colectiva y que no solo demanda a las instituciones oficiales como el Coordinador Eléctrico Nacional la Comisión Nacional de Energía o el Ministerio de Energía sino que también a otros actores que son centrales como el poder legislativo y su capacidad de hacer rápido leyes que han sido postergadas a veces hasta por 40 años. La cantidad de temas por delante es enorme. Aún no hemos avanzado en asuntos como el plan de descarbonización y otros aspectos de modernización del sistema pero una acción eficiente demanda información veraz y pública y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en este programa esperando con este especial despejar y aclarar cómo funciona el sector para que los ciudadanos y ciudadanas podamos ser parte de ella. Esperamos sus comentarios su aporte para que permita mantener esta discusión vigente y tengamos cada vez más un país con mejor energía.